Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mario, de Naruto Ultimate Ninja Storm, somos... Hola, yo soy su pana, este es pan B y este es pan C. ¿Por qué asumes mi pan? ¿Pan? Ajá, porque yo soy su pana. Es trendy, Parodes, no lo entendería. Parodes, baja por favor. ¿Por los chiscos premieres ya vamos a empezar con esas vulgaridades? Tú me cazas para una misión, déjame farmear mejor. No tienes. Ahí hay una. Ahí hay una. Cinco puntos, güey. ¡Wow! ¿Qué es lo que es? Caminar. Ah, sí, que ya caminaste. Camina un montón de tiempo. Tienes una nueva misión de rango C, camina más. A ver, hay tres. Ajá. Yo esperaba ya ver a Sasuke, güey. Y me robas esa oportunidad, Parodias. Tú puedes disfrazarte de Sasuke. Yo quiero farmear un poco para que podamos ir un poco más rápido. No, yo sí amo a mi familia y la tengo. Pero no quieres disfrazarte como Sasuke, no ser Sasuke. De hecho, no, me caga. ¿Cuándo lo empezaste a odiar? Desde el principio era un mamón. ¿Desde el inicio te cayó mal el Sasuke? Es un mamón. O sea, sí, pero a mí me caía bien. ¿Cómo puede ser que te caiga bien si es como el antinaruto? Y cuando estás viendo la serie es como, ah, Naruto es el chido, ¿no? Es el más perrón aquí. No es cierto. Porque él lo diga y no lo vuelve la verdad. Pero es el prota, güey. Pero en cuando empezó Shippuden dije, ay, no, Sasuke, ¿qué pasó, campeón? Estás horrible. ¿A Sasuke o a Naruto? A Sasuke. Ah, porque no supo Kishimoto qué hacer con Sasuke. Más que volver un villano antihéroe, ¿no? Ajá. Dijiste palabras que no se van juntas. Exactamente. Pero con terribles justificaciones. Pésimas, horribles. Y luego cuando descubre la verdad de su pinche hermano y todo. Lo odias más. Sí, güey, porque es como, yo maté para evitar el apocalipsis, ahora yo creería el apocalipsis. Porque mataste. Es como, ¿por qué? Wow. Rang, wow, güey. El niño ya da misiones perronas, ¿eh? Ese niño, ese niño sí compra caro. Al sur, totalmente al sur. Full al sur, estás yendo al sur. Muy bien. Ahí apareció. Es hora de que confesemos nuestros Naruto pecados. Ok. ¿Cuál es tu Naruto pecado? ¿Qué consideras que es un Naruto pecado? Algo que Naruto no haría. Ah. Que nosotros hemos hecho. Me la jalé viendo un Dojinji. Como ya establecimos los clones de sombra. Y el cambio de apariencia, permiten que el Dojinji sea la vida real. Por lo tanto, sí es algo que Naruto y su mundo harían. No cogerse a su Tsunade así como yo lo vi. ¿Estás seguro, campeón? Tsunade es mucha mujer para este güey. No, pero no se lo está haciendo con la Tsunade real. En los Dojinji sí es la Tsunade real. No lo sabes. Está actuando. Párate, es a la derecha. No, no, no. Ahí. No, él no. Solo, no. Sí está arriba. No mames, púdrete. Deja de dolerle el culo, Naruto. Ya, güey. Eso es extraño. Ah, sí. ¿Qué pedo, güey? ¿Quién está aquí? Niñas. Esa ropa de Hinata nunca me gustó. No, es bien pendeja, güey. Me encanta la del Timeskip. Sí, se ve súper bien. Y también Hinata, güey. Chichotas. Sí. Nice. Hino también, de hecho. Sí, menos Sakura. Es como algo en contra de ella. O un modelo para todas y Sakura. Acepta. Ah, de los tres. Ten, ten también, ¿verdad? Y Temari. Temari también está súper. Usa la técnica del... Súper, ¿no? Temari está súper grande. ¿El cambiazo cuál es? ¿El de esquivar? Usa la técnica del cambiazo. No tengo idea, güey. ¿El cambiazo? Sí, sí hay una. Dale start. Busca el cambiazo. Sí, sí hay una. Sí se llama cambiazo. Menudo, inicio, despertar, tormenta, compensación de técnica. Objeto, apoyo. No, sube. Se llama cambiazo. Cambiazo. Técnica definitiva, chakra. Cambiazo. ¿Dónde estás? Shuriken, chakra. ¿Qué es ese? Spring ninja. No. Saltar. Shuriken. ¿Cuál demonios es el cambiazo? Ah, ya me acordé, güey. El pinche, este... ¿El asís? No, el tronco. Ah, ok, sí. Eso tiene sentido. Es el cambiazo. Active el tronco. Manonilla de Naruto, bomba de viento. Esas son tus habilidades. Son tus habilidades. No, el cambiazo es cuando te vuelves tronco. Sí, es solo que como que... A mí me sale de repente de la nada y no sé cómo lo hago. Es esquivar justo antes de que te peguen. En el frame antes. Ese es el esquivar exacto. Deja que te ataque la perra. El esquivar para... Eventualmente. O sea, esa madre de cubrirte, pero justo cuando te van a pegar. Era ahí. Ah. Deja, voy a investigar, güey. Cómo hacerte tronco de Naruto. Cómo hacer el cambiazo de Naruto. Voy a ponerle así. Cómo hacer el cambiazo de Naruto. A ver qué sale. Cómo hacer el cambiazo de Naruto. Última ninja story. Cómo hacer la técnica del cambiazo. Hay un video, güey. Voy a ponerle. Me encantaría que el video no te diga cómo hacerlo y solo lo haga. Dios mío. Es un niño, güey. Dios mío. Siento que estoy viendo un tutorial de Adobe. Estamos viendo un video de un niño enseñándonos a jugar nuestro juego. Que hemos jugado por más decisión. Que te dejan hablar. Tenemos un show de audio. No estoy tratando de concentrarme de este bodoque porque... Está hablando, ¿cómo es? Abren ustedes, yo oigo. Niños, es importante que respeten a los niños de su mundo porque nunca saben cuándo les van a enseñar cómo hacer el cambiazo de Naruto Ultimate Ninja Storm. ¿Ya entendiste, Premier? Aprieta como pendejo el cubrirse una y otra vez. Y eventualmente no es cambiazo. Ahí está. Llevas uno. Usa chakra, por cierto. A este Aino no le dieron una buena forma de combate. ¿Cómo pelea? Solo pega. Cambia de mentes, ¿no? O sea, posee... O sea, su pelo. Ya, ya, güey. Pero cuerpo a cuerpo no. No tiene algo chido. Ah, ¿pelea en el juego? Ajá. No, porque su... Bueno, tampoco en la serie pelea cuerpo a cuerpo no tiene algo chido. No, su poder es mente. Controla mentes, ¿no? Cambia mentes. Se comunica. No. Su poder es controlar cuerpos. Ajá. Es que son tipos de pelea que no funcionan en... Me faltó el tercer golpe, pero bueno, ya. Haces tan menos tres golpes, ¿a qué? Sí, o sea, golpialo en el suelo. Ya sabes. Ah, ok. Ok. Pero me faltó uno. Preocúpate en el cambiazo. ¡Oh, me cortó! Está haciendo técnicas ninja. Ahí está, güey. Ahí está el cambiazo. Asegúrate de tener chakra siempre. No sé cuánto usa de chakra ahorita. Y ya. Llevas dos. Ya, ya, ya. Ya lo hice. Ahora sí me la puedo madrear. Y un madrazo, Hinata. A tu esposa, güey, para que no estés chingando. ¿Por qué no habrán dicho bien los nombres en el doblaje? ¿Por qué? ¿Qué decían? Le decían Hinata, ¿no? Sí. Es Hinata. Nunca he oído en Japón. Es Hinata. Y no es Naruto. Es Naruto. Pero sí dijeron Sasuke bien. ¡Ay, demonios! La tenía ahí. Parodias es aparentemente... Y Sakura también. No dijeron Sakura. Aparentemente fan de decir Sasuke. Sasusuke. Sasuke. Sasuke. ¿Qué prefieres, parodias? ¿Sasuke o Sasuke? Ya lo lograste. Solo mátale. Prefiero más Sasuke. Espérame, me acaba de amarrar ella. Que tampoco es la pronunciación correcta. Sasuke. Sí tienes que pronunciar la U. Nada más que... Depende de qué región de Japón seas. De la aldea oculta de la UHA. Ah, perra. Te usó el cambiazo, güey. Y ahora estás Poison. ¿Por qué ese es un poder? Es una habilidad de poner Poison al oponente. Después sí no que hizo nada, ¿verdad? En el manga. Tuvo un hijo. O sea, de eso fue y no después, en Boruto. Se enamoró de Sai. Que Sasuke 2. Un poco más aburrido, ¿no? Sí, mucho más aburrido. Porque no le dieron nada que hacer. Porque no tenía personalidad. Porque había sido un niño esclavo toda su vida. No eres esclavo, primero que nada. ¿Cómo no, güey? No eres esclavo. No, es solo criado para matar. Ajá. Eros un super soldado criado para matar a quien se determine que es dañino para la aldea de la UHA. ¿Y no eran ustedes? Aparecieron las MILFs. Aún no. Ah, tengo que pelear. Ahora contra Hinata. No sé, bueno. Anko no... No, canónicamente no sé si tuvo descendencia. Solo engordó. Porque su gimmick en Naruto normal era la que ella comía. Siempre estaba comiendo. O sea, lo poco que la ves a Anko es como... Ella come. Entonces para Boruto dijeron, has comido mucho. Comió demasiado. Y como estaban de paz, güey... Eso, Naruto. Golpea a tu esposa. La niña más pasiva del lugar. Tengo condiciones, espérame. Gana 20 combo. Y pon tu indicador de... Hay que traer a Tenten. Creo que puedes lograrlo. Porque no tienes al Choji tampoco. Puedes lograr el combo de 20 con Naruto. Pero podrá. ¿Lo logrará en serio? Si ahí interrumpe con el... Ah, chingada. Si es empezar con un combo... Si es empezar con ese combo... Y luego Shuriken. Ahí. Sí, no debes acabar el combo. Te he visto detener el combo en un punto. Como el cuarto golpe. No, váyase ya, estúpido. Es que es un combo diferente ese. Bueno, ya la mataste. Ok, no era lo que quería hacer, pero bueno. Aquí no es lo que quieres hacer, güey. Ve por Tenten, güey. Que sea más fácil. Ve por Tenten. Es lo que Naruto quiere que hagas. Ve por Tenten y Choji. Y cuando le metas un combo ya ganas. No veo la cara de ellos. Pasa muy rápido. ¿Del oponente? Ajá. Yo sí la veo. Haciendo golpes y... Uy, discúlpeme usted, señor. Es que yo tengo el Sharingan. Puedo verlo. Preferencia de personaje. Todo lo que tú haces yo lo puedo hacer porque tengo el Sharingan. Preferiría el Rinnegan. ¿Qué hace el Rinnegan? Eh, lo mismo que el Sharingan, pero... Pero más mejor. Pero te da los poderes de puedo partir este almas en varias y... Controlar objetos. Son las mamadas. Pero por esta de... ¿Qué voy a querer? ¿Cómo se llama el Sharingan combinado? ¿Mangekyo? No. El que tiene es el que tiene todos los ojos. Ah. Es el Rinnegan Sharingan. Ajá. ¿Vas a perder con Tenten, güey? Ay, está casi, güey. Casi, güey. ¡Puta madre, pinche! ¡Pelada de putas! Discúlpame. Tenten nunca copió. Ah, salió atrás de ti. ¡Cambiaso mis huevos! ¡No mames! ¡Qué buen combo te metió, eh! No, man. Está bien perrón a la Hinata, güey. Viene con todo. Sí, ¿qué pedo? Cuando era un Naruto, güey. Es la mames. Es la verga esa niña. Ahí le avientas todo, güey. ¡Uy! ¡Te puso Anko! ¿Para qué? ¡Te la metieron! ¡Pinche vieja estúpida! Ya. Listo. Ahora, pon tu indicador al máximo. ¿Qué, esto? No, no, no. El indicador de la tormenta. La madre cuando te prendes de fuego. Síguele pegando, güey. ¡Qué ha! ¡Qué ha! ¡Qué ha! ¡Qué ha! Hasta 27, perro. Ya casi, güey. Otro más. Pero pégale. ¡Me interrumpieron! En la siguiente vas a llenar todo. ¡Me interrumpieron! Ahí está, ya. Listo, ya puedes ganarle. ¡Pelea de niñas! ¡Oh, putas! Ahora sí, perra. Me encanta que te entiendan. Nada más se vuelve una vendedora. ¡No mames, güey! ¡Está bien padre ese ulti! Y Boruto empieza a desaparecer. ¡Bate a una niña! Boruto empieza a desaparecer en el futuro, güey. Cambias el tiempo. Ten-ten siempre es la respuesta a todas las preguntas. A todos los combos. Naruto, tú no hiciste nada. ¡Acabo de comer! Felicidades. Hola, ¿qué hacen? ¿Me pueden amamantar? Ah, fuck. ¿Qué le ibas a preguntar? ¿Pueden amamantarse mutuamente? Que sí, me pueden amamantar. Como Naruto. ¡Uy, güey! ¡Sí, sí, 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 sí! Aperitivo. A ver. ¡Uy, cabrón! ¡Árbolo, correr! ¡Árbolo, va a ser árbol! Creo que es correr, güey. No, va a ser árbol. Siempre es árbol. Yo creo que ya es hora de bosque. No, güey. Será correr por siempre. Ya es hora del bosque. Siempre correrás. En el camino irás. Avanzando estás. Eso es lo mejor que me pudiste dar. Pura redundancia. Stop. Pierde mi rima. Estaba leyendo el libro este de la voz hablada. Ajá. Cuando llegan las partes de la rima y la métrica y dije, ajá, palabras. O sea, entendí, pero es como... ¿Qué es con un perro, Choji? Ah, es carrera. Es árboles. Sí. Vas a perseguir al perro. Aguas que te puede orinar. Lucy. Como la gran mayoría de la gente en la vida, nada más que nos atreven. Cobardes. ¿Quieres que te orine encima? Premier, ¿quieres que te orine encima? ¡No! Cobarde. Prepárate. No suena un zipper, gente, porque mi pantalón no es de zipper, se hace botones. Podrías haber dicho, yo tengo un pants. No voy a venir de pants. Solo tengo uno y es para mañana. Parodias nos recibe de pants. Ah, sí, Parodias nos recibe de... Sí. Viernes casual. Es casual. Viernes casual, no dormí mucho y me enojo con ustedes. Premier, tienes que superar. Supéralo ya, güey. No mames, ya. Ha pasado tantos capítulos. ¡Tanta furia de no dormir! Ese me ocurrió ahorita, güey. ¿Dónde está el pinche perro? Ahí. Literal, está soltando fuego detrás de ti. Ah, ya lo vi. Parodias. Tienes que hacerlo durar más. Y estoy seguro que oí el... Para, pa, 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 para de Final Fantasy atrás. Lo escondieron. La versión ninja, ¿no? Con las flautitas esas que tocan. ¿Cuántos me dieron? 27 puntos. ¿Te gustó? No. Lo disfrutaste tanto como yo. Exacto. A mí me encantó bien, cabrón. ¿Cuánto tenemos ahora? Necesitas 500. Grandes números. Puede ser este capítulo, güey, el de hicimos chingo de misiones. Para hallarnos full historia del siguiente. Creo que tengo que checar el mapa para ver si no... No, tienes que hacer historia. Hora de hacer historia. Porque aparte no te deja nada más juntar y luego irte a historia. Tienes que hacerlo todo. Resumen, Naruto. Ah, ya es la pelea del hospital. Sí. La vieja Tsunade ha vuelto a casa. Uy. La sombra de la serpiente acecha. La sombra de la serpiente acecha. Ken Uchiha no está acostumbrado a la impaciencia. Porque ya no hay... Bien, por eso. Porque se murieron. Qué loco matarte a todo un clan. Sí, ¿no? Tienes que tener mucha motivación para hacerlo. Era su culpa. Intentaban... ¿Qué intentaban? Ser revolucionarios. Independizarse, tal vez. Mata a Sasuke. Aquí parodias. Están viendo quién es el más perrón. Porque Sasuke está enojado porque perdió. Y Naruto, en teoría, le ganó a Gaara. Y también peleó contra Arochimaru. Entonces, Sasuke está celoso. Básicamente. Se siente inferior cuando él siempre fue el niño brillante. Niño genio. Y Naruto ya, con puro esfuerzo, lo ha rebasado. O sea, Bakugo. O sea, sí, pero Naruto tiene... Es lo mismo, güey. Porque también el... Naruto tiene poderes. De hecho... En teoría... Bakugo es Naruto. ¡Oh! El arquetipo de niño odioso es... O sea, por ejemplo, Todoroki es Sasuke. En My Hero Academia. Ajá. Y Bakugo es Naruto. Pero un Naruto que... Que si le dicen, güey, eres bien picho odioso, cabrón. Sí. O sea, ¿qué pasaría si Bakugo... Si Naruto no fuera prota de la historia? Sería Bakugo. A ver si sale la cosa hinchida, güey. No crea. No crea. No, ya acabó, güey. Si no te la explicaré. Va a salir en la aldea. Ok, basta. Se ponen a pelear. Ajá. Y este Naruto pone su Rasengan. Y este... Sasuke pone su Shidori. Pero se avientan con todos los huevos. Y este Kakashi que los está viendo dice... No mames. Y evita que se peguen porque igual les se mataban. Ah, creo que sí me lo habías comentado esa parte. Y le pegan a dos boilers. Y de frente el de Sasuke se ve súper golpeado. Y el de Naruto nada más tiene como una espiral. El hoyo del Rasengan normal. Del Uzumaki. Entonces ya se va Naruto y Sasuke dice... Ah, soy la verga. Y Kakashi le dice... Revisa, güey. Y ve atrás del boiler de Naruto. Naruto está destrozado completamente por atrás. El suyo no. El suyo nada más tiene una pequeña filtración. El de Naruto literalmente lo voló en la parte de atrás. Y entonces su complejo de inferioridad se acrecenta. Porque es como... No, Naruto ya es más vergas que tú y más potente. Y aquí una banda de Orochimaru. Sus achichincles vinieron por Sasuke. Porque el plan de Orochimaru... Ya ves que tienen los brazos jodidos. Sí. El plan es quedarse con el cuerpo de Sasuke. Porque tiene un cuerpo muy hermoso. Orochimaru puede cambiar de cuerpo. Ah, sí. Orochimaru cambia de cuerpo. Tendrías que haberlo sabido. Porque cuando pelea con el anciano... Se quita su máscara y tienes la cara de una mujer aleatoria. Ah, creo que sí lo recuerdo. Sí lo viste. Y es porque Orochimaru aprendió a cambiar de cuerpos para ser inmortal. Entonces, como está todo jodido. De hecho, el plan de Orochimaru original... Era robarse el cuerpo de Itachi. Porque los Itachi pues tienen... Ah, puta madre. Tienen putas. Ya no, güey. Ya no, se murieron. Eran de la familia, eran primas todas. También raro de los Ochiha, güey. Porque creo que todos se casaban entre primos, güey. Y por eso también estaban todos jodidos. El Nogami está cabrón. Sí. Entonces, el plan de Orochimaru... Cuando él estaba en Akatsuki... Los de las telas negras con rojo... Era robarse el cuerpo de Itachi. Pero Itachi es más vergas que Orochimaru. Entonces dijo... No mames, pendejo. Entonces, plan B, güey. El hermanito. No mames. Entonces lo invita diciendo... Ah, no voy a llegar. ¿Te acuerdas la marca que dijimos que le puso Orochimaru a Sasuke? Sí. Puedes decir que no, güey. Bueno. Sí, la de la mordida, ¿no? Ajá. Que le pone como el mismo símbolo... El mismo símbolo de sus ojos, del Sharingan. Se lo pone en el cuello. Que aquí es donde está la conexión con la mujer encuerada de la malla. Esta Anko. Ella también fue como Orochimaru. Ya ves que Kakashi tiene a Naruto y Sasuke. Ella fue lo mismo para Orochimaru. De joven, de Genin, Orochimaru era su maestro. Entonces él le puso la marca maldita que libera. Dice que poder y chakra y la madre. Y Sasuke tiene esa cosa. Entonces le dice Orochimaru... Ah, pues... Bueno, la banda. Ah, pues si quieres ser más vergas y llegar al nivel 2 de la marca. Literal, ¿no? Ajá. Nivel 2, ven con Orochimaru y lo meten a cocinar a un como... ¿A cocinar? Sí, sí, güey, sí, ¿no? Lo meten a una especie de olla ninja... ¿What? Para secuestrarlo. Y está cocinándose ahí para que la marca funcione. Porque es como algo así de... Ah, si no cocinas bien la marca te vas a morir. Y solo unos cuantos aceptan la marca nivel 2. En serio, en serio. Es literal lo que pasa. Entonces los güeyes se roban a Sasuke. No se lo roban. La gente cree que se lo roban porque no estuvieron ahí para ver cómo... Seducían a Sasuke al lado oscuro y él aceptaba así full de... ¿Cómo no, güey? Quiero partir la madre a Naruto. Y a mi hermano porque es más vergas que yo. Pero ahorita a Naruto. Y aquí el único que vio... ¿No sé dónde estaban? Es que es el equipo que va a rescatar a Sasuke. Porque todos los de la aldea, los chingones, por alguna razón están no disponibles. De hecho, los que se roban a Sasuke pelean contra todos los adultos de la aldea. Pierden y lastiman a los secuestradores. Y como los debilitaron es por eso que los niños se pueden chingar a los adultos de Orochimaru. Que no son adultos porque también parecen un poco niños. Ok. Y cuando se iba a ir Sasuke dijo Sakura... ¡No te vayas, porfa! Y se fue, güey. La dejó inconsciente Sasuke. Sí. Sakura lo va a detener y él nada más la deja inconsciente y se va. Es de huevos esa cena. Todos nos reímos. Porque Sakura es inútil. Y entonces se forma el equipo de cinco cabrones para detener a los cuatro contra Orochimaru. De todos los niños menos el niño insecto porque Fuchi, ¿no? Ajá, sí, el niño insecto nunca le hablan. Ahora. Ah, ese güey es bien vergas, güey. No sé por qué está este güey aquí. Pero te voy a explicar. Ese güey tiene cáncer de huesos. Es su trama. ¿Es neta? Es su trama. Está muy enfermo, pero él liberó el nivel del sello superior. Su clan usa huesos para atacar. Puede convertir sus huesos en espadas y la madre. Ahí están. Ahí está. Ya viste, tiene huesos. Y tienen que pelear contra él. De hecho, Neji no pelea contra él. No. Solo dos pelean contra él. Ajá. Y de hecho, él aparece después como soporte al grupo que secuestra a Sasuke. No sé por qué estás peleando contra él. Supongo que el juego ya quiere acabar. Entonces, luego llega este güey. Pero antes son los otros cabrones. El que tú eliges de la puerta, un gordo. Ahí está. Ahí está. Es un güey arácnido y una chava que tiene muchos dojinshis. Que tiene la voz de Cristina Hernández. Que es Cristina, así que en México lo entendería. Entonces, todos se van a rescatar a Sasuke. Menos Shino. Menos Shino porque no le hablaron. Honestamente, es una pésima saga. No es cierto. Está buena. A mí me gusta. Está bien buena. Me aburre porque... ¿Sabes qué me aburre después? Ajá. O sea, cuando la vista está buena, después no sirve de nada porque... Esos güeyes es lo único que hacen después. Sí. Pero eso es muy natural en Naruto. Y en esos tiempos decías... Ah, no, qué padre, güey. Esto va a llevarme a otro nivel. Pero ya cuando lo ves en grande dices... No mames, esto es inútil. Ese güey tiene un calzón arriba. Podemos ver el verdadero poder de Shorjin. Está bonito el güey. Está bien guapo. No sé si vas a pelear con él. ¿Deberías? Porque su combate es como el mejor. Está bien perrano su combate de Shorjin. Porque te revelan porque es gordo y básicamente su familia, su técnica ninja... Es sumo, ¿no? No, usan la grasa para chakra. Como fuente de poder. Por eso se la pasa comiendo todo el tiempo. Y pueden cambiar de tamaño. Y de hecho hay un punto en que su papá está peleando con... Creo que una bestia de colas. Verga. Es cruz de barrones sobre el bosque. Un feroz y amargo combate. Yo diría que jugaste al revés. Porque esto viene antes del güey de los huesos. Con un enemigo en este estado rápido. Esa para ser relleno, güey. Esas peleas me gustan porque es uno contra uno. Sí. Menos ese güey. ¿Ya viste los huesos? Sí. Esa es su onda. Ay, cabrón. Pero él no debería pelear ahorita. Ahí está la niña de los dojinshis. Ella te vende dojinshis. A la salida. Pero ella sale de esos dojinshis. Verga. Es muy raro. Es bien verga. De estos güeyes del sonido, es la única que sale en dojinshis. Tal vez el güey que tú usas. Tal vez el arácnido. ¿Podrás hacer el cambio en algún momento, cabrón? El cambio. Ay, estoy en el piso. Ya te bajó dos barras. Y sus poderes están chidos. La chava usa... La chava Cristina Hernández usa flautas como para hipnotizar. ¿Qué pedo, animación? Espérate, cabrón. Déjame cargar mi chakra. Ya sabe que no te debe dejar de cargar, güey. Y ahora más me ha jugado con este güey. Muerto. Bien pinche lento este güey. Porque si Shikamaru es flojo. Es su personalidad. Es brillante, pero es flojo. Como Peter Parker, güey. En Spider-Man 2. ¿Viste cómo se alargó tu sombra, güey? ¿Viste la sombra, güey? ¿O no la viste? Sí, sí la vi. Es lo que tienes que hacer. Gracias, cierto. La puerta, güey. Ah, no. Ese no trae la puerta, güey. No. No, es nada más te... Tiene un combo. Shikamaru ha muerto. O sea, está... El Lord tendría que ser así de cabrón, güey. Porque ese güey está... Ese está bien perra, güey. Era un... Un posible cuerpo de Orochimaru, pero lo rechazaron por el cáncer en los huesos. O algo así. Ajá. Enfermedad ninja mata huesos. La pelea contra ese güey está bien perro. Sí. Y cuando llega el otro güey dice... ¡Uy, no mames! La pelea original es nada más ese güey contra Naruto, ¿no? Sí. No. No, pues aquí es contra Gara. Ah. Y luego llega Lee. Ah, sí. Gara llega a ayudar, güey. De la nada. ¿Por qué? Es como... ¡What the fuck! Es bien perro. Dices, no mames, Gara está con nosotros, güey. Pero están peleando antes... Es que hay que explicarle también. En el intermedio de todo esto, ya ves que a Lee le jode el brazo a este Gara, ¿no? Sí. Y que le dice, nunca más podrás ninjaar otra vez en tu vida. Porque te jodiste el brazo. ¡Ya te tengo, cabrón! Entonces, parte de ir por Tsunade es porque Tsunade es ninja médico. Entonces, ella iba a operar el brazo de Lee. Entonces, cuando vuelve Tsunade, le opera el brazo a este Lee. Y es como, a ver cómo queda. Y ya, pásalo de Sasuke. Sí, justo cuando está peleando Gara con este güey. Y parece que Gara va a perder. ¡Boom! Llega a Lee, güey, a ayudar. Y es como... Y superan sus diferencias. ¡No mames, pinche persona! Ahorita, lo de las super... Las que superan las diferencias, parodias. Entre el Lee, Gara, no manches. Hasta cambia el opening, se siente bien perrón. Sí, güey. Los agregan. Y descubres que Gara también es vulnerable, güey. Y que el güey de los gozos... Ya cambió, ya es un buen personaje, Gara. ¡Pinche güey! ¿Por qué eres tan lento, Dios mío? No uses los ataques lentos. Cargas demasiado, güey. Solo pega. El juego te ha dejado cargar a como has querido y ese es el problema. No puedes atacarlo cuando es por Cospin. Verás, cuando jugábamos Sonic... Sé que eso es un erizo, pero es muy similar. Este será tu próximo reto. Mató a Naruto también. ¿Por qué te vas, culero? Ayúdame. No uses tu sombra. No, me equivoco el botón. Y aparte es en línea recta y no sigue. Solo es... Terrible, porque debería seguir. Sí. Ya puedes despertar. Si no tiene mucho alcance. Vientos, Naruto, vientos. ¡Ah, no mames! ¿Qué es el modo estrategia? ¿Qué? Dice modo estrategia. Ah, no sé. Le ganan más rápido. Sí. Siéntese. Yo también te pego en el piso, culero. Se te está acabando tu poder. No, no quería usar ese. Está súper parejo el combate. Se dejó mal acostumbrado el... Los demás personajes. Tienes el divo. ¿Qué hace? No sé. Afortunadamente evitaste al señor de la puerta. ¡Ah! Vino de repente, mamá. Me metió todos los combos, matones. Todavía sigue vivo, parodias. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Lo dudó. Tiró el combo. ¡No, es que me bloqueaste, güey! ¡Oh, por Dios, tus assists! ¡Defiéndete con tus assists cuando acabes combo! ¡Ah, la niña de los yokais! ¡Ah! ¡Chinga, me dio una cachetada! Me dio una cachetada perrera. Shikanaru, eres el peor. ¿Sabes qué, parodias? Sí, es el peor. Espérate, no lees siguiente porque esto lo voy a decir. ¡Gracias por vernos! Otra vez, por favor. Llámame a la acción. ¿A poco no está bien vergas este arco en el anime, gente? ¿A poco no? ¿A poco no se vuelve? O sea, si lo más viste esto sí, pero sí. Recuerda Naruto, después vuelve bien. O sea, sí, pero eso pasa con la mayoría de los arcos. ¿En Naruto? ¿También Sabo Zagwey se vuelve de la verga su arco? ¡Pues eso es malo! Si lo ves retroactivamente. ¡Eso es pésimo! Nos vemos en el siguiente capítulo de Naruto Ultimate Ninja Storm. Bye. ¡Suscríbete!